¡Aeeeee! ¡Vamos! Na 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 Te estoy poniendo aquí Na 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 Fran, ya no te lo sabes Raúl, eh Uff-tío Pa'l otro lado, Fran ¿Por qué no sale eso? Si te sale, sí Na 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 Hay que ilhave la peluca Y baila mejor Suelta No, que no me siento yo. Sí, sí, sí. Baila, baila. Y no, dame la peluca, hombre. Yo creo que no está aprobado, va a tener que repetirlo. Es que me sabe la parte de la boca, así. Pero no canta, no te digo cantar. Es que toda la vez. Tienes que hacer pollo frito, Fran. Es que hace una cosa muy rara, chico. Es que es un top por una intensidad.